Hola amigos, yo soy Salvador Sánchez y detrás de mí se encuentra el Volkswagen Gold 2019 un auto que está cumpliendo 10 años de presencia en México y que Volkswagen ha decidido ofrecer en esta versión que es la versión 10 años y además de ver todo lo que tiene y todo lo que ofrece de equipamiento extra vamos a ver si este auto citadino sigue siendo uno de los mejores autos para andar en el día a día en la ciudad, uno de los mejores autos en cuanto a eficiencia de gasolina y vamos a ver si es uno de los autos más completos que se pueden comprar por cerca de $200,000 pesos ¡Acompáñenme! Y aquí tenemos al Volkswagen Gold 2019 en esta versión 10 años la cual tiene algunos elementos de equipamiento extras que no vemos en la versión Trendline por ejemplo, tiene faros de niebla, también tiene estos detalles cromados en la parrilla lo cual pues obviamente resalta y le da un poquito de más carácter a este vehículo los rines son de aluminio y estos rines de 15 pulgadas no se encuentran tampoco disponibles en la versión Trendline las carcasas de los espejos y las manijas son al color de la carrocería también exclusivo de esta versión aquí en el poste C vemos unas calcomanías que nos indican que es la versión 10 años y en la parte trasera vemos también que tiene sensores de estacionamiento traseros que es algo que se agradece mucho que tenga como equipamiento este Gold 2019 fuera de lo que ya explicamos no hay grandes novedades con respecto al diseño y al equipamiento de este Gold 2019 y ahora sí vamos a ver qué es lo que tiene en el interior ya estamos en el interior de este pequeño hatchback subcompacto el cual hay que decirlo en este 2019 ya nos ofrece en versión sedán eso es algo importante a tener en cuenta y vemos que en el interior se tiene pues plásticos duros obviamente es lo que esperamos en un auto de este precio pero tiene un equipamiento completo esta que es la versión y les vuelvo a decir que esta es la versión 10 años tenemos aquí mandos al volante para el sistema de sonido tenemos mandos al volante para la pequeña computadora de viaje que tenemos entre los dos relojes justo allá que nos da el consumo medio, la autonomía que tenemos el recorrido que hemos hecho, la velocidad media la velocidad actual a la que vamos y también tiene advertencia de velocidad para pues tener cuidado en las fotomultas o cuando hay un límite de velocidad y no queremos ser multados tenemos espejos retrovisores laterales eléctricos tenemos también vidrios de las ventanas eléctricos en la parte delantera y en la trasera y algo pues curioso es que estos son los mandos para bajar los vidrios traseros yo creo que en un ahorro de costos y en no querer hacer una pieza más grande aquí para la puerta y ponerle otros dos botones pues decidieron Volkswagen poner justamente aquí los mandos de los vidrios traseros tenemos una pantalla Touch que está muy completa porque tiene Bluetooth tiene entrada para SD, tiene entrada auxiliar tiene también un puerto USB y tiene Android Auto, Apple CarPlay y Mirror Link eso es algo que se aplaude y se agradece en este vehículo aire acondicionado obviamente manual de una zona y tenemos también aquí un poco de lugar para almacenamiento también en las puertas no tenemos por ejemplo aquí un descansabrazo central se extraña ese descansabrazo que es muy cómodo para cuando se viaja sobre todo en carretera y algo importante y a destacar es este pequeño ganchito que se tiene para colocar aquí el smartphone y que pues sirva como pantalla es una solución pues que tal vez no se ve tan estética porque va sobrepuesto sobre el tablero pero al final de cuentas es algo que ayuda mucho y ayuda muy bien a mejorar sobre todo la presencia porque no tenemos navegador entonces si estamos navegando pues mejora mucho el uso de tu celular con este pequeño gancho, este porta celulares ahora vamos a ver que es lo que tiene en el espacio trasero y vamos a ver también la cajuela que es algo muy importante a tener en cuenta en este tipo de vehículos parte trasera obviamente no tenemos equipamiento no vamos a esperar nada de equipamiento en esta parte trasera incluso vemos por ahí que se asoma un poco de la lámina del exterior el riel del asiento pero lo importante es decir que tenemos buen espacio o sea a pesar de que el auto es pequeño tenemos buen espacio para tres personas tenemos también tres cabeceras aquí que pues obviamente funcionan como equipamiento de seguridad y pues no hay que dejar de decirlo también tenemos tres cinturones de seguridad y ya por último vamos a ver que tiene la cajuela la cual es de accionamiento eléctrico justo aquí con la llave o también aquí tiene su pequeña ranura y nos sorprende ya que a pesar de que es un auto pequeño tiene una cajuela de buen tamaño para tres, para cuatro maletas de tamaño mediano y en la parte baja tenemos la llanta de refracción y no tiene pues herramienta, no tiene nada más tiene la llanta de refracción, el gato y la llave para cambiar la llanta en caso de que sea necesario y ya vamos manejando este Volkswagen Golf 2019 el cual mantiene la mecánica que ya conocemos un motor 4 cilindros 1.6 litros atmosférico con caja manual de 5 velocidades como en todo en este Golf 2019 no hay sorpresas, no hubo sorpresas en diseño, en equipamiento, en seguridad y tampoco hay sorpresas en la mecánica sin embargo esto es bueno y malo es bueno porque es una mecánica ya muy probada es una mecánica que sabemos que es confiable es una mecánica que sabemos cómo va a funcionar y es malo porque ya existen en el mercado algunos motores más pequeños este motor es pequeño pero ya hay motores más pequeños con opciones turbo turbo cargadas que hacen un poco más eficiente y sobre todo más dinámico el manejo el motor entrega 101 caballos de potencia 105 libras pide torque y son suficientes para moverlo pues normal como nos esperaríamos de un auto de este segmento obviamente no es ágil obviamente no es rápido obviamente la caja pues tampoco no es una manual de recorridos cortos sin embargo cumple y lo hemos venido viendo a lo largo de los años que esta mecánica en Volkswagen y en Seat también cumple muy bien pero lo mejor de esto no todo es malo y no puedo decir que es una mecánica mala porque también entrega unas muy buenas cifras de eficiencia de gasolina que en este segmento de vehículos pues es algo muy importante y es algo a tener en cuenta en carretera pude conseguir hasta 18 kilómetros por litro en un manejo común y corriente 100-120 kilómetros por hora como lo haríamos cualquiera de nosotros y en ciudad me pudo dar hasta 12.5 kilómetros por litro estas cifras son muy buenas estas cifras es algo que aplaudo de este motor y aplaudo de esta mecánica de el Volkswagen Golf otra cosa es que es cómodo el manejo tal vez si pasa mucho ruido del exterior al interior pero bueno sabemos que es un auto que ya tal vez esté por llegar su nueva generación en un año, año y medio o a lo mejor otro auto y este ya no va a existir pero al final de cuentas mecánicamente y en cuestiones de manejo pues va muy bien este Golf 2019 y después de haber probado este Volkswagen Golf 2019 no me llevo ninguna sorpresa no me llevo nada que destacar lo que ofrece el Golf en términos de manejo ya lo conocíamos en términos de calidad y equipamiento en calidad también y en equipamiento si me ha sorprendido esta versión que es la 10 años ya que tiene su pantalla Touch tiene Android Auto Apple CarPlay tiene Mirror Link tiene sensores de estacionamiento traseros entonces esos son los detalles que me gustan de equipamiento pero que solamente están disponibles en esta versión de aniversario la otra versión Trendline si carece un poco de equipamiento pero sigue siendo una de las opciones más confiables y una de las opciones más eficientes en este segmento donde también hay otras otros competidores como Nissan March como Ford Figo como Hyundai Grand i10 como Mitsubishi Mirage como Chevrolet Spark que en diferentes configuraciones tal vez son los que tienen estos autos pero al final de cuentas son autos que rondan los 200 mil pesos y que pues se busca mucho en este tipo de vehículos calidad espacio que este auto tiene gran espacio y también eficiencia de gasolina me hubiera gustado que tuviera otro motor o que tuviera al menos cuatro bolsas de aire este Gol 2019 para que fuera pues un vehículo más seguro y más dinámico sin embargo cumple y sigue cumpliendo y lo va a seguir haciendo por algunos meses o incluso un par de años más yo me despido espero que les haya gustado este video no se olviden de suscribirse al canal para que vean este y otros videos que tenemos semanalmente para ustedes nos vemos en la próxima no se olviden